Hola genipuleros, espero que se encuentren de lo mejor. En esta ocasión nos encontramos con una situación un poco complicada. Tenemos nuestra última bola lisa, totalmente fácil para meterla. La metemos sin ningún tipo de problema, pero el problema viene con la bola 8. Observemos de cerca lo complicado que tiene este tiro. En el ángulo en el que estamos, nos hace imposible meterla en la tronera del centro, pero debido a una mala preparación con la última bola lisa, nos complicamos la bola 8. Así que vamos a ver la opción correcta que tienes que hacer en esta situación. Una preparación correcta con la bola 8 nos va a ayudar a ganar esta partida. Vamos a observar. Observamos un tipo de efecto que metimos, ahora el ángulo es totalmente distinto. Tenemos un muy buen ángulo para meter fácilmente la bola 8. Vamos a analizar de cerca el efecto. El efecto va a ser un efecto a favor hacia donde están colocadas las bolas objetivo. En este caso, están colocadas en una banda derecha. Entonces, aplicaremos efecto a la bola blanca hacia la derecha, pero por la parte de abajo, como se muestra en el dibujo del video. Con este efecto, lo que va a provocar es que nuestra bola blanca va a meter la bola objetivo. Al momento de impactar en la banda, retrocederá esquinadamente. Y así nos queda bien preparada esta jugada. Observamos como pega en la banda y retrocede esquinadamente. Así nos queda un muy buen ángulo para este tiro. Realicemos este tiro en dado caso de encontrarnos en esta situación. Y vamos a ganar fácilmente. Gracias por ver y nos vemos en el billar.